Ha cambiado el clima, cada vez tenemos temperaturas más altas. Y cómo, todos nos damos cuenta que ha cambiado muchísimo en los últimos años esta parte. Yo siempre lo tomo como ejemplo, ¿no? Hace 30, 40 años atrás, las cotorras, los cardenales, eran prácticamente de la zona de la Mesopotamia, entre ríos, todo eso. Hoy tenemos invasión de cotorras a punto tal que ya son plagas. O sea, el clima tropical ha bajado y por tanto el subtropical también fue más hacia abajo. Y yo, no sé, pero me parece que ha cambiado mucho la temperatura. Medio grado, un grado más tenemos comparando con aquellos años. A ver, y hoy vemos mucha garrapata. ¿Esto tiene que ver con eso? Todo tiene que ver con el clima. A medida que hay mayor temperatura, también más cantidad de insectos y más cantidad de mosquitos y también de garrapatas, sí, es verdad. En Mercedes, la característica de la garrapata es que está más que todo centralizada en la zona más cercana al río Luján. Siempre observé que cuanto más te alejás del río Luján, menos garrapata hay, pero cuanto más te acercás al río Luján, aquellas barreadas son las que más cantidad de garrapatas tienen. Garrapatas que es importante tenerlas controladas porque le puede tomar a un gato, le puede tomar a un conejo y hasta puede ser peligrosa para alguna criatura también, ¿no? Bueno, no son muchos los ejemplos que puedo dar, pero en algunos casos me ha pasado de alguna mamá preocupada porque le encontraba algo al bebé y era una garrapata. La garrapata busca a su hospedador momentáneo en general y en un, diría yo, 98% de los casos en el perro y se prende del pelo hasta que logra penetrar la piel y allí hacer su ciclo. El ciclo es colocar como si fuera un anticoagulante para que no se le coagule la sangre en el pico y chupa permanentemente. Y en 4 o 5 días se agranda en su tamaño, absorbe mucha sangre y una vez que está pletórica, que está llena, se libera de la piel del perro, cae al piso y se mete en algún agujerito de la pared donde termina de desarrollar los huevos que acumuló arriba de su cabeza. Muchas veces uno encuentra que hay una garrapata grande y debajo hay 2 o 3 garrapatas chiquititas. Esos son los machitos que están fecundando a la garrapata hembra permanentemente. La fecundan, la fecunda y la hembra, a medida que va chupando sangre y se va llenando su panza, va acumulando huevos microscópicos y te voy a decir un número, acumula entre 1000 y 1500 huevitos arriba de su lomo y los mantiene como si fuera con una gelatina, todos pegaditos ahí arriba. Una vez que la garrapata tiene su panza llena acá del piso, va y se mete dentro de un agujero, en una pared, por ejemplo, y ahí es donde hace eclosionar sus huevos. Entonces, calculemos entre 1000 y 1500 garrapatitas que eclosionan de esa hembra y claro, de golpe tenés que el perro, si uno no observó, se llenó de garrapatas. Por supuesto que a medida de que la cantidad de garrapatas aumenta en cantidad, termina intoxicando al perro, por tanto es muy importante hacer un control exhaustivo, de qué manera ir revisando a la mascota, no permitir que tenga ni siquiera una garrapata. Cuando son pocas garrapatas las podemos sacar con una pinzita de depilar, directamente las matamos. Y si no hay líquidos que se pueden utilizar con un pulverillador cada dos, cada tres días y lo que es muy importante, el control del medio ambiente. También con líquidos en base a hipermetrinas que son altamente efectivas y que no tienen impacto ambiental. ¿Eso lo consigue una veterinaria, en un comercio? Sí, sí, por supuesto. Yo trabajo con un producto que hace muchos años que lo vengo y sé lo que da. Uno aplica el producto en el ambiente y no solamente se libera uno de garrapatas, sino que es muy efectivo contra pulgas, también repele insectos como el mosquito, la mosca y también es muy efectivo contra todo tipo de insectos, insecticidas en general y repelentes. La última, doctor. Con este tema de que arrancamos la nota con el tema del clima, ¿nos vamos a tener que acostumbrar al tema de las garrapatas? Yo creo que en la medida de que uno trabaja el medio ambiente y ponemos pipetas o pastillas que son muy efectivas contra las garrapatas, nunca vamos a permitir que nuestro hogar se llene de insectos como la garrapata o la pulga. ¿Qué pasa con los perros callejeros? ¿Pueden ser vectores de eso? Sí, totalmente. En el caso del gato, el gato tiene la posibilidad de unir las uñas de una manera que hace que donde una garrapata se prendió la pueda liberar. Pero el perro no tiene la posibilidad de unir las uñas, pero bueno, también es que hay muchos perros en la calle que son tratados. Para eso se aplica ivermectina, el conocido Ibomec de hace tantos años. Bueno, cualquiera que tiene posibilidad de hacer algo por el perro de la calle, se le aplica un inyectable y en menos de 24 horas las garrapatas murieron. O sea que podemos trabajar en el perro de calle siendo un poco solidarios y aplicándole algún inyectable, ¿no?